¿Quién dice que no se puede tocar salsa en guitarra checo? ¿Quién dice? Aquí lo voy a demostrar si se puede Vamos a explicar detalladamente Esta introducción Bien chévere, la voy a explicar Pero vamos a ejecutarla primero a ver cómo sale Mira, me he venido hasta el cuarto mi hijita para explicarte cómo sale Esta canción está en Sol Menara Sol Menara, vamos a ver cómo sale Música 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 Bueno, esta parte Lo que vamos a explicar Son la parte de esta introducción Bien bonito Vamos a apagar la base Mira que bonito La base es bien hermosa Mira que bonito Esta partecita nomás Mira bonito Vamos a utilizar dos cuerdas Dos cuerdas La primera cuerda Y la cuarta cuerda En gran parte de esta introducción Primera cuerda en el traste número 6 Y la cuarta cuerda en el traste número 5 Toca ahí, toca ahí Mira que bonito Que bonito, que bonito Ahí está Ahí está Que bonito Repetimos Primera cuerda en el traste 6 Y cuarta cuerda en el traste 5 Tócala ahí, tócala ahí Ahora avanzamos Avanzamos Primera cuerda en el traste número 8 Y cuarta cuerda en el traste 7 Ahí suena, ahí suena Tocamos ahí entonces Entonces usted ahí suena bien así Ahí va Ahí empezamos Que rico Mira que bonito Hasta los patitos quieren atar Hasta el perrito quieren atar Avanzamos Seguimos avanzando Primera cuerda en el traste 10 Con cuarta cuerda en el traste número 8 ¿Ya? ¿A ti cómo sale? Seguimos avanzando Seguimos avanzando ¿Qué tal nos sale? Primera cuerda Ahora se va al traste 11 Y cuarta cuerda se va al traste 10 Entonces también se vamos a entrar En la lenta ¿Ya? Ahora nos vamos de acá Mira Tocamos Tocamos dos cuerdas Primera cuerda En el traste número 14 A ver 12, 13, 14, 15 ¿Te romperon? 12, 13, 14, 15 Sí Primera cuerda en el traste 15 ¿Ya? Con Cuarta cuerda en el traste número 13 Ahí debe sonar ¿Ya? Y luego retrocedemos Medio tono Es decir Tocamos Primera cuerda en el traste 14 Con Cuarta cuerda en el traste 12 ¿Ya? A ti practicamos Esta parte Es un solo toque En cada posición Así entonces Y todo practicamos Y aquí vamos a jugar Estas dos posiciones Primera posición La posición donde te quedaste Es decir Primera cuerda en el traste 14 Con cuarta cuerda en el traste 12 Retrocedes ahora Primera cuerda en el traste 12 Con cuarta cuerda en el traste número 10 Repito esta parte Primera cuerda en el traste 12 Con cuarta cuerda en el traste número 10 Y juegas estas dos posiciones Dos veces A ti practicamos entonces Y repetimos Igualito Similar Pero cuando llegamos a esta posición Cuando llegamos a esta posición Es decir En la segunda oportunidad Cuando llegamos a primera cuerda en el traste 11 Con cuarta cuerda en el traste 10 Ya no seguimos avanzando Si no retrocedemos Luego de esta posición Retrocedemos ahora En esta oportunidad Retrocedemos a la primera cuerda en el traste número 8 Con cuarta cuerda en el traste número 7 ¿Ya? A ti te expliqué Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a tocar esta posición Primera cuerda en el traste número 10 Con cuarta cuerda Ahora vamos con quinta cuerda En esta oportunidad ya cambia Quinta cuerda Aquí si cambia Quinta cuerda se va al traste 9 Y primera cuerda al traste 10 Entonces practicamos esta parte ¿Ya? Practica ¿Eh? Entonces practicamos esta última parte Esta segunda parte ¿No? Y aquí viene el siguiente ¿Cómo hacemos esta parte? Tocamos tres cuerdas Primera y segunda cuerda en el traste 10 Y tercera cuerda en el traste 11 Hacia abajo Desde la tercera a la primera Ahora Segunda cuerda en el traste número 13 Ahora hacemos lo siguiente Vamos a hacer esto ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? Son tres posiciones Están cromáticamente unidas Primera posición Segunda cuerda en el traste 12 Tercera cuerda en el traste número 13 Segunda posición Segunda cuerda en el traste 13 Con tercera cuerda en el traste 14 Sería Sería Y tercera posición Segunda cuerda en el traste 11 Con tercera cuerda en el traste 12 Entonces practicamos esta parte Perdón ¡Platícala! Y finalizamos Dos veces en cada posición Primera posición Aquí repito Son cuatro posiciones Una, dos, tres, cuatro Primera posición Segunda cuerda en el traste 11 Tercera cuerda en el traste 12 Tocas dos veces Segunda posición Segunda y tercera cuerda en el traste número 10 Y es Dos veces también tocas Tercera posición Segunda y tercera cuerda tocan el traste 8 Y Termina Segunda y tercera cuerda en el traste número 7 Y aquí hace lo siguiente Re Re Tan, tan, tan Acorde de Re Mayor Ah, de esa partecita vas a ver que vas a impresionar a los muchachos Y van a decir que eres un pro en guitarra Espero que les haya gustado Que vea la música